Bueno y continúan los preparativos para el plebiscito del domingo en el canal también, vamos a tener una completa transmisión desde muy temprano el día domingo. Ahora, varias preguntas, ¿se podrá votar con la cédula de identidad vencida? ¿Qué va a ocurrir con el transporte finalmente? ¿Cómo se preparan los locales de votación? Recordemos que cambiaron muchos para recibir a nuevos votantes. Carola Garrido nos va a contar más, el CERVEL ha dado varias luces respecto a lo que va a ocurrir este domingo. Carola, ¿cómo estás? Con frío me imagino, está bien el ángulo. Muy buenas tardes. Claro, con un poquito de frío, pero no tanto, hacía más frío en la mañana, ahora está un poquito más agradable. Oye, claro, hoy día hubo una actividad ahí en el CERVEL a cuatro días del plebiscito donde se busca esclarecer todas estas dudas que seguramente muchos chilenos todavía tienen pendientes. Son datos prácticos, en definitiva, que se han entregado para que la gente sepa cosas importantes. Una de ellas es la que ustedes mencionaban y que tienen que ver con las cédulas de identidad que están vencidas. Bueno, hoy se reiteró una información que ya se había dado a conocer y es que todos aquellos carnet que hayan vencido después del 1 de octubre del año 2019 podrán ser utilizados de todas maneras en el plebiscito este domingo. Lo mismo va a ocurrir con el pasaporte. Si venció la misma fecha después del 1 de octubre del 2019, no hay ningún problema y usted lo puede utilizar de todas maneras. Ya es tarde para pedir una copia del carnet, que era un trámite que también se podía hacer en caso de que se haya extraviado, pero que esté vigente o bien que haya tenido algún deterioro del plástico, porque eso se demora 7 días aproximadamente, así es que ya no hay tiempo para eso. Hay otros datos que se entregaron y algunas recomendaciones también, como por ejemplo que la gente pueda revisar sus datos electorales. Según se informó, 14 millones de personas ya lo han hecho, pero más que 14 millones de personas son 14 millones de consultas. Hay gente que se ha metido una y otra vez para chequear al colegio donde le toca y la idea es que como se hizo una georreferenciación y ahora muchos de estos locales están más cerca de la casa de los votantes, tengan clara esa información para no perder el viaje y no perder tiempo ese día. La concurrencia va a ser mucho mayor porque a diferencia de las anteriores, esta es una elección de carácter obligatorio. Y en ese sentido también se recordó que Carabineros, este día 4 de septiembre, se va a dedicar en los cuarteles a realizar constancias, pero solamente de aquellas personas que no puedan ir a votar porque se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia del local, que les corresponde para eso. Solo la constancia decimos porque las excusas se presentan posteriormente en el juzgado de policía local. ¿Qué otros datos importantes que se dieron a conocer? Por ejemplo, que todas las personas que lleguen a votar y que sean de la tercera edad, que estén embarazadas o con algún problema para desplazarse, van a tener prioridad, van a pasar inmediatamente, no van a tener que hacer la fila para esperar el voto. Escuchemos más detalles de lo que dijeron las autoridades respecto de todos estos puntos. Escuchamos a la ministra de Justicia y también al director del CERVE. Lo primero es consultar los datos electorales. Tenemos 14 millones de personas que ya han consultado sus datos electorales, pero recomendamos consultar y anotar. El verbo va a denunciar a todas las personas que no voten y ellos van a tener que presentar sus excusas en el juzgado de policía local. No se presentan excusas en carabinero. Ese día 4, carabinero solo va a atender constancia de que la persona está en el reten, en la comisaría, en la tenencia, donde está concurriendo. Es una constancia. Las excusas posteriormente se presentan a los juzgados de policía local. Ir concurrir con mascarilla y tienen que concurrir con su lápida pasta azul. Todas las personas que tengan su cédula de identidad o pasaporte vencido desde el 1 de octubre del 2019 pueden utilizar esos documentos vencidos para concurrir a votar. Repito, cualquier documento que esté vencido, si las personas tienen una cédula de identidad o un pasaporte que está vencido, pero ese vencimiento comenzó desde el 1 de octubre del 2019 hasta ahora pueden utilizar ese documento para concurrir a votar. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro para que no vea un impedimento en el vencimiento de la cédula. Vamos a reiterar también una información que se ha entregado en los últimos días y que tiene que ver con el transporte público para esa jornada. La gente que utilice el metro y que se mueva a través de EFE no va a tener que pagar su pasaje. Tiene que validar de todas maneras, pero ese cobro no se hará efectivo. Hay un cambio también en lo que tiene relación con los buses de la locomoción colectiva. En Santiago, en la región metropolitana, van a haber unos 5.000 aproximadamente que van a estar circulando ese día. Hubo que hacer un cambio allí porque los trabajadores, los conductores en este caso tienen dos domingos libres al mes. Eso va a cambiar por el plebiscito. Se va a buscar la forma de pronto compensar ese día libre. De luego, compensar ese día libre porque además se va a aumentar la frecuencia. La mayor concentración de buses va a ser entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, que es el horario donde históricamente ha ido la mayor cantidad de gente a votar en día de elecciones. La idea, decía el ministro, es que el transporte no sea noticia en esta oportunidad como sí lo fue en la segunda vuelta, por ejemplo, presidencial el año pasado cuando mucha gente se quejó, sobre todo en el sector sur de la región metropolitana, las comunas que allí se emplazan de falta de micros que habían tenido que caminar muchísimo y eso sin duda generó también problemas al término de la jornada con muchas personas que llegaron al filo de la hora y que tuvieron que esperar bastante para poder votar. Escuchemos palabras del ministro. Tenemos una nueva ley que permite exigir a los conductores del transporte público que acudan a trabajar este domingo, porque recordemos que los trabajadores del transporte público tienen derecho a dos domingos libres al mes. Y en este caso, si les tocaba el domingo 4 de septiembre, ese domingo se cambia por un domingo del mes previo o el mes posterior, porque nos permite que los buses que van a estar disponibles van a contar con conductores que los puedan conducir. También hemos trabajado en disponer de 1.500 servicios aproximadamente especiales, gratuitos para esta jornada, es un 27% más de servicios especiales que en periodos electorales previos. Bueno, la delegación presidencial hoy también tuvo una actividad donde entregó directrices para el próximo domingo. Se entregaron algunas cifras, como por ejemplo, que aquí en la región metropolitana habrá en total 831 recintos de votación. Sabemos que los funcionarios de las Fuerzas Armadas custodian el interior de los locales, van a ser 7.500 funcionarios aproximadamente, y en el exterior el trabajo es de carabineros. Son 6.500 aproximadamente los funcionarios de carabineros que también van a estar realizando esos trabajos. Y les preguntamos a las autoridades, a la delegada presidencial principalmente, si hay algún plan especial ya para el término de la jornada, ¿cierto? En caso que haya celebraciones, que las va a haber, ya sea del apruebo o del rechazo, o también protestas. Y bueno, ella y carabineros también nos aclaraba que este es un plan que ellos ejecutan cada vez que hay elecciones. Siempre puede existir la posibilidad de que pase algo que está fuera de lo previsto. Así es que ya se está preparando eso. Y están preparando también a propósito del cierre de las campañas, que es mañana lo que va a ocurrir con eso. Sabemos que una es en plena Alameda, ya se están creando allí los cortes, según decía carabineros, también los desvíos de tránsito. Y el otro cierre es en el parque metropolitano. También se están desplegando todas las medidas de seguridad para eso. Escuchemos lo que dijo la delegada presidencial. Durante los días de la elección, el resguardo del orden y la seguridad pública queda a cargo del ejército y carabineros. En términos de transporte, el día de ayer ya se presentó el plan de contingencia para reforzar el transporte público el día de la votación. Hay cerca de un aumento del 40% en todas las frecuencias de tanto metro como ferrocarriles, como también de los buses que van a estar desplegados en la región metropolitana. Eso también va acompañado de la gratuidad de las empresas del Estado. Se modifica el plan paso al paso, haciendo una exhibición de la exhibición del pase de movilidad y también del PCR negativo para los días entre el 2 y el 5 de septiembre, de modo que ninguna persona quede fuera de la votación. Claro, así es que bueno, ya queda menos, ¿cierto? Hablábamos de los cierres de campaña, que es lo que viene mañana. Y la idea es que la gente se organice para el próximo domingo. Es mucha la gente que va a ir a votar. Esta no es una elección en la que se pueda decidir si ir o no. Es obligatoria, así es que recordar que el metro va a ser gratuito. Aquí en la región metropolitana que puede votar con el carnet vencido son algunas de las medidas que es importante recordar para no tener problemas ese día. Hay medidas que facilitan, por supuesto, el voto, que como tú bien dices, Carola, es de carácter obligatorio. Muchas gracias, que estés bien.